Oiga, le cuento también, también aquí, aquí muy cerquita, del otro lado de este muro fronterizo en Chihuahua, la Fiscalía de ese estado mantiene la mira contra ex colaboradores del ex gobernador Javier Corral, sobre todo de algunos ex funcionarios que ayudaron a descubrir, a desentrañar la operación Zafiro que encabezó el hoy preso ex gobernador César Duarte, que fue gobernador de 2010 a 2016, uno de los símbolos más flagrantes de la corrupción en las administraciones priistas y que desviaba recursos públicos para las campañas del Partido Revolucionario Institucional, como fue documentado en esta investigación de Operación Zafiro, como está documentado también en el tema de la viuda negra, hay toda una red de corrupción y según ha denunciado Javier Corral, el ex gobernador antes de Maru Campos, la actual gobernadora, pues es una treta que está organizada no sólo por el gobierno panista de Chihuahua, dice Corral, sino por el propio gobernador preso o ex gobernador preso César Duarte para limpiar su nombre, para sacarlo de la cárcel y para continuar con esta cadena de corrupción. En la línea telefónica está Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto a todo el público que te sigue. La semana pasada un juez giró una orden de captura en contra de Eduardo Fernández, quien fuera subsecretario de Egresos allí en Hacienda y luego también fue secretario de Salud, ¿no? Así es. ¿Qué significa todo esto, Javier? Mira, lo que hemos venido diciendo, obviamente bajo su control buena parte del Poder Judicial del Estado y luego comprados la mayoría de los medios de comunicación que la protegen y actúan como su brazo manipulador, pues la gobernadora María Eugenia Campos lo que va concretando, Enrique, es su plan de venganza política y la emprende contra dos exfuncionarios de mi gobierno que fueron claves no sólo en documentar, como tú bien lo dijiste, el latrocinio de César Duarte, sino que demostraron y sostuvieron ante diversas autoridades la existencia de su principal instrumento corruptor y de cooptación política, la nómina secreta, de la que la actual gobernadora de Chihuahua fue cómplice y beneficiaria, porque la nómina secreta no es ninguna leyenda urbana como ha pretendido propagarlo o hacerlo creer a través de esta manipulación mediática la gobernadora María Eugenia Campos. No sólo se demostró ampliamente por parte de la Fiscalía General del Estado durante mi administración, sino que el INE, el Instituto Nacional Electoral, tan defendido por la coalición del PRI y el PAN, realizó recientemente la más amplia y profunda investigación, demostrando el mecanismo corruptor y sancionando al PRI con casi 100 millones de pesos. Estamos hablando de un hecho que ustedes mismos reportaron hace un par de meses. Y por eso jamás perdonará María Eugenia Campos que la hayamos exhibido como la persona que fue parte de esa corrupción y también que se le ha exhibido en el conjunto de las mentiras que dijo entonces y que ha continuado diciendo para tratar de lavarse la cara y está actuando de una forma inescrupulosa al usar a las instituciones para desquitarse y esto pues ya no tiene límites. Y para eso Enrique puso en la Fiscalía Anticorrupción a un incondicional suyo, Abelardo Valenzuela, sin la menor experiencia e incluso impedido por sus antecedentes para desempeñar ese cargo. Puedo asegurar, te lo puedo asegurar Enrique, que Valenzuela carece del examen de control de confianza federal, que es un requisito ineludible, no solamente porque está en el convenio del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sino porque es un requisito de la ley. De haber presentado su examen de control de confianza nunca lo hubiera aprobado. Y por eso ha decidido perseguir y detener a Eduardo Fernández Herrera, que por cierto el juez de control que conoció de la audiencia de imputación ha permitido a Eduardo Fernández Herrera llevar su proceso en libertad. ¿Por qué es relevante la detención de Eduardo Fernández Herrera? Pues porque cuando fue subsecretario de Egresos, y luego efectivamente luego fue secretario de Salud, como lo has dicho, pues no solo fue el que encontró la nómina secreta, sino el que la documentó, incluso testificó ante un juez. Y entonces se han ido, tanto por la presión también de César Duarte, porque en realidad, como te lo he afirmado, Duarte sigue cogobernando en Chihuahua. A ver, sigue teniendo una influencia muy importante en los medios de comunicación, particularmente los diarios de Chihuahua y de Juárez que le sirven al duartismo desde siempre, son sus instrumentos de ataque, de distorsión, de manipulación, y obviamente los mismos que le sirven a la actual gobernadora. Lo que te puedo señalar es que por la presión también de él, incluso en una carta pidió detener al exsecretario de Hacienda, Arturo Fuentes, y casi se lo concedieron un mes después. Le sacaron la orden de aprehensión también al que fue secretario de Hacienda. Ahora, sobre las acusaciones, pues yo te puedo decir que son asuntos más de carácter administrativo que realmente se pudieron haber aclarado perfectamente si hubieran tenido realmente el compromiso de conocer la verdad. Pero los han vuelto penales pues para tratar de empatar los cartones, porque todo lo que está en esta estrategia, es decir, miren, no solamente nosotros somos corruptos, ¿no?, sino también el gobierno anterior de Corral, hubo corrupción, y entonces todos somos corruptos y todos somos del PRIAN. ¿Van por ti? ¿Van por ti, Javier? Mira, yo creo que, bueno, a mí me han buscado por todos lados, me interesaron incluso cuatro juicios políticos, a través de estos medios pagados, la gobernadora manda todo tipo de mensajes y de amenazas, y todos los días me detienen. Yo no me he amparado, ni me voy a amparar. Yo sé perfectamente el gobernador que fui, y no tengo nada que temer. Entonces, por supuesto que pueden inventar cualquier cosa, pero estoy listo, Enrique, para enfrentarlos, y bueno, pues los estoy esperando. Yo estoy aquí en Chihuahua desde siempre. Tengo mi librería, que se ha convertido, por cierto, en un potente centro cultural en la ciudad de Chihuahua. Aquí estoy todos los días, yo atiendo a las personas, yo encabezo muchos de los eventos que aquí se hacen, yo recibo a la gente. Yo estoy aquí, y obviamente, pues a mí no me van a poder demostrar nada ilegal porque yo sé cómo me conduje, y ellos también lo saben, porque me han buscado por todos lados, incluso a los notarios públicos del Estado, no en una, sino ya en varias ocasiones, que les han mandado cartas para decir, oigan, pues bienes inmuebles o propiedades que Corral haya adquirido de tal fecha a tal fecha hayan o no sido registradas en el registro público de la propiedad. Es que no creen en mi declaración de bienes, o sea, no creen en mi declaración patrimonial, la que entregué a lo largo de mi gobierno. ¿Y por qué no creen? Pues porque León piensa que todos son su condición, porque han de decir, pues como que estuvo al frente de un presupuesto de más de 85 mil millones de pesos, y como que solo vivió de su salario, porque piensan y juzgan, pues como viven. O sea, quiere repartir de lo que le sobra, pero pues conmigo se va a topar en pared. Pues Javier, estamos siguiendo este caso, el de la corrupción, el de la operación Zafiro, el del co-gobierno que denuncias, y seguiremos platicando. Hemos platicado también con el fiscal de Chihuahua. Aquí vamos a ver a todas las partes y a ver en qué termina este asunto. Pues yo les agradezco muchísimo que ustedes siempre estén atentos a estos asuntos, porque acá la manera inescrupulosa, vergonzosa como la gobernadora maneja los medios de comunicación, porque me tienen un linchamiento mediático ordenado por ella, pagado por ella, porque les ha vuelto a dar el dinero que quieren. Regresó el tonel de dinero sin fondo para el control y la manipulación de los medios, y frente a esta conspiración, a este linchamiento mediático que ella conduce, que ella dirige, pues el que haya ventanas en las que yo pueda expresar mi punto de vista, pues resulta realmente muy gratificante y por supuesto muy esperanzador. Y es por supuesto una oportunidad para que los chihuahuenses pues se puedan enterar de lo que está sucediendo, porque luego pues es así como ahora circulan las informaciones. Entonces tenemos que reproducir lo que medios de la Ciudad de México que tienen una cobertura en el país pues relatan sobre lo que acá sucede. Bueno, y seguimos esperando la oportunidad de poder platicar con la gobernadora Maru Campos que le hemos solicitado en varias ocasiones. Javier Corral, gracias por estos minutos. Al contrario, gracias a ustedes, Enrique. Un abrazo. Igualmente, Javier Corral, ex gobernador de Chihuahua. Si quiere más contexto, lea a Cédric Raciel en el país México, que tiene varias notas sobre todas estas operaciones de César Duarte, Operación Zafiro, y esta última de la Fiscalía de Chihuahua que está apretando la pinza en torno al ex gobernador Javier Corral y sus colaboradores.